Ha llegado el momento carida de ausentarme quien sabe hasta cuando En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso Y tu beso de miel y de razón fue un vaso sagrado que no olvidaré Adiós muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical Exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo Pasé por tu lado, viajero incansado, pasé por tu lado y de aquel corazón Mi destino es andar en la vida y se me al ensoñar a tu lado Si ha teñido ese cielo rosado, al conjuro de darte este adiós Adiós muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical Exhala un perfume de brisa salobre, como una canción sentimental La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo Pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo Pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón La luna de río se queda para que en las noches te cuente que yo Pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón